Hola, queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros a Esperanza Gómez Menor. Ella está en Toledo y es enfermera, madre de dos hijos, pero está dentro de la coordinación del proyecto ENCAREM, Alma de Mujer, del cual vamos a hablar este ratito. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, ya sabemos que en vuestra diócesis os movéis muchísimo, pero este nombre nos sorprende porque no sabemos en principio en qué idioma está este nombre de ENCAREM y cómo comienza todo. A ver, ENCAREM es la aldea donde vivía Santa Isabel. Es la aldea a la que María viaja cuando se pone en camino para visitar a su prima, cuando recibe la visitación del ángel. Este año nuestro plan pastoral tiene como tema se levantó y se puso en camino. Entonces todo va asociado. El proyecto es ENCAREM, que es el lugar de encuentro de dos mujeres impresionantes que tienen que ser nuestro ejemplo. Y por eso le pusimos aquel nombre. Luego, este proyecto viene en relación a que ha sido el 30 aniversario de la publicación de la carta apostólica Molleris Dignitatin por el Papa Juan Pablo II. Y entonces es una forma que tenemos de dar una opinión desde nuestro punto de vista católico acerca de esta disputa que hay ahora en cuanto al valor de la mujer en la sociedad, que en ocasiones deriva en posiciones demasiado radicales. Entonces esta es nuestra aportación, ensalzando la dignidad femenina y difundiendo el plan que Dios nos ha dado desde la creación. Qué bonito y bueno, y como en la sociedad actual me imagino que a veces casi hasta suscita polémicas, ¿no? Y también mucha luz, por otra parte, ¿no? Para muchas mujeres. Efectivamente. El proyecto gira alrededor del arte y de la belleza. Y lo que hacemos es, utilizando el arte y la belleza, pues acercarnos a todas las mujeres. Queremos tener en cuenta a las que están casadas igual que a las que no, a las que son creyentes o a las que no, a las consagradas, a las que son madres, a las que no lo son, a las hermanas, a las hijas, a todas. Sí, es un proyecto dirigido para todas las mujeres del archidiocesis. Ah, qué bonito. Oye, entonces esto surge a raíz de la carta de, no, bueno, de Juan Pablo II, ¿no? Sí. Y, pero, ¿cómo, quién lo lleva a cabo? ¿Cómo es esa coordinación? ¿Cómo aparece y hace cuánto tiempo? Bueno, pues es la Delegación de Familia y Vida la que decide que debía dedicar un proyecto exclusivo para la mujer. Hace ya un año pusieron en marcha uno para los hombres. San José. Para los hombres católicos, sí. Y decidieron que las mujeres también teníamos que tener nuestro espacio, porque la delegación intenta estar pendiente de todo el mundo. Entonces las mujeres tenemos un hueco en ese espacio. Y nada, pues esto empieza a gestarse hace un año. Don Miguel Garrigós, que es el delegado, junto con el vicario de laicos, que es Don Emilio, y unas cuantas mujeres, empezamos a pensar. Qué bonito. Y antes ha hablado desde la belleza, ¿no? Sí. Y el arte. Qué preciosidad el que esté unido, ¿no? Lo que es la mujer y lo distinguáis vosotros, ¿no? Es decir, que llaméis la atención y partáis desde la belleza y el arte. Entonces, ¿en qué consiste vuestro proyecto? Pues la verdad es que pensamos que para llegar a las mujeres nos hace falta poner ese punto de arte y belleza, porque nos entra todo por la vista. Entonces, desde ahí intentamos que todas se unan y montamos el proyecto alrededor de dos vertientes. Una que es una revista digital mensual, que se envía un enlace todos los ocho de cada mes. El día ocho se escogió porque el ocho de septiembre es la natividad de la Virgen y el ocho de diciembre la inmaculada. Entonces dijeron, bueno, pues el ocho. Venga. Y el ocho primero se tienen que suscribir, me imagino, ¿no? Sí. A ver, hay una suscripción que es a través de la página de la delegación y entonces reciben ese enlace. Previo a eso, tenemos grupos montados con las mujeres que llamamos enlace, que son las que avisan a las demás, oye, que ya va a salir la revista, para que estén pendientes por si algunas se cuelan el correo no deseado y estas cosas. Así que al final se monta una red de difusión y se monta una red de apoyo y de personas, de mujeres que se dedican a leer esta revista y a ponerla en común, que es otra parte del proyecto. O sea que en principio editáis la revista una vez al mes, la mandáis y ahora qué? Ahora que las mujeres con los enlaces, con las enlaces, se reúnen y ponen en común esa revista. ¿Y qué tiene de contenido la revista? Pues la revista tiene varias partes que se dividen como una obra de arte. Lo tomamos como una obra de arte y entonces hay una parte que se llama pigmentos preciosos, la pislazuli. La pislazuli por lo visto es un pigmento que era más caro que el oro y que era el color que utilizaban para pintar de azul el manto de la Virgen. Entonces esa parte es la lectio divina. Hay una lectio divina en la que aparece la mujer en el Evangelio, en el Evangelio o en la misma Biblia, vamos. Y entonces en esa lectio nos enseña a encontrar el mensaje oculto de esa palabra que muchas veces la hemos leído muchas veces y no hemos sido capaces de llegar a esta reflexión. Luego está la composición audaz, que es la que nos pone un ejemplo de una muestra de cine o de literatura o de música, algo artístico que tenga que ver con la mujer y que nos muestra igual cómo las mujeres afrontamos distintas situaciones personales, sociales. Es una propuesta, ya que el ocio está ahí y vamos a utilizar parte de nuestro tiempo en él, pues que sea un ocio con visión, con profundidad. Y esto es lo que se propone en la revista. Luego está la belleza Borbotones. La belleza Borbotones es la santa del mes. Una santa que nos parece especial por ser una mujer poderosa. Y al mismo tiempo, hasta ahora, las santas que hemos propuesto son personas normales y corrientes, que podrían ser cualquiera de nosotros. Es un poco de acercamiento hacia la santidad actual, la que nos propone el Papa Francisco. La santa de octubre fue... Aquí. La madre de Santa Teresita de Liché. Celia Green. Ella, la propuesta como santa es porque es una madre que se preocupa por la salud de sus hijos, por las cosas que suceden en su entorno. Una madre trabajadora que emprende un negocio, que es similar a una mujer emprendedora de hoy en día. Una mujer que está a cargo de su casa, de su trabajo, de su negocio. Y esa es la propuesta. Y en noviembre la santa es una monja, una hermana de los desamparados, que se llama Nazaria Ignacia Más Mesa. Es una española que emigró a México. Luego tenemos una santa inmigrante. ¿Son santas o vosotros las proponéis? Se has dicho antes. No, son santas. Son santas, ¿no? Las proponéis para que las conozcamos porque son santas que no se conocen. Sí, claro. Y que son mujeres que han hecho su santidad, que han llevado a cabo sus acciones de santidad en la vida común. Ordinaria, claro, claro. Sí, sí. Ah, porque qué interesante revista, ¿eh? Sí. Hombre, luego hay una parte que es la que habla de las mujeres que todavía no son santas, pero vete a saber. Y estas también están muy interesantes. Yo animo a leer la revista para aprender. ¿Y la puede leer alguien que no sabe vuestra archidiócesis de Toledo? Se pueden meter, sí, ¿no? Sí, sí, sí. El enlace está colgado en la página web de Encadena Alma de Mujer. Ah, muy bien. Es un enlace al que se puede llegar a través de la página de la delegación y ya se ven todos los proyectos que hay ahí. Ah, muy bien. Para trabajar. Y entonces, lo que lanzáis, una revista cada mes y después organizáis algo más, ¿no? Sí. A ver. Después, hemos propuesto un encuentro por trimestre. Un encuentro de todas las mujeres del archidiócesis en tres sitios distintos. El primer encuentro ya se ha realizado en Talavera de la Reina y en ese encuentro tenemos varias partes. Una parte en la que se pone de relieve arte y belleza. Hay música en directo o baile o danza o algún tipo de actuación o de teatro. Hay una parte que es una charla por una mujer hacia las mujeres y hay una parte de café en la que las mujeres hablamos de todo lo que hemos visto y nos ha pasado últimamente y una parte de oración. La parte de oración en esta reunión que hemos tenido fue un rato de adoración de forma especial cantando las mujeres de la Capilla Diocesana de Toledo que es el coro del arzobispado. Qué bonito. Fabuloso. Fabuloso. Impresionante. Qué gozada. ¿Eso es un día o una tarde? Es una tarde. Qué bien. La reunión empieza a las cinco. A las cinco. No, empieza a las siete. La reunión empieza a las siete y termina a las nueve. Muy bien, muy bien. Es un día solo para mujeres. Sí, y no es demasiado mujer. No os veis demasiado. Aquello seréis un montón, ¿no? En la primera reunión estuvieron 250 mujeres. Muchísimo. Un éxito tremendo. De toda la provincia. Sí. Fíjate. O sea, que tiene un tirón grandísimo. Es que fue un regalo. Fue un regalo maravilloso. Bueno, porque antes te he interrumpido, perdona, quien recibe la revista tú dices que hay unos enlaces, ¿no? Y entonces se reúnen también para comentar la revista. Sí. ¿A una vez al mes también? Una vez al mes, sí. Normalmente lo hacen una vez al mes, aunque ha habido mujeres que se lo han pasado también que se han reunido más veces. Claro, porque encima la van desgranando. Claro, dais temas de conversación interesantes que se profundiza, que se saca mucho y entonces no es perder el tiempo e ir a charlar solo, sino que encima es enriquecedor. Sí, sí, sí. Qué bien. O sea que los enlaces tienen trabajo porque como se lo pasan también seguro que repiten y quieren carlos al mes. Es muy de mujeres esto de quedar con las amigas alrededor del café y ponerse a hablar. En la charla que nos dieron en el primer encuentro, que está también colgada en el Twitter de Alma de Mujer y en la página del proyecto y la charla fue de Marta Pedra. Nos decía Marta que las mujeres necesitamos decir 10.000 palabras al día y que además si no las dices hoy mañana se te acumulan. Entonces hay que quedar. Hay que quedar. Es buenísimo, sí, es una terapia buenísima y encima vosotros con adoración, o sea, es que es completísimo. Entonces son eso, los encuentros uno al trimestre y los temas lo propone la coordinadora del proyecto o qué? Los temas es alrededor de tres cuestiones. La primera es la mujer creada por amor y para amar. Esa fue la primera reunión. Entonces, la parte de arte y belleza fue una danza entrevelada, era como una sombra chinesca de dos danzarines y un alfarero y se proyectó sobre ese lienzo detrás del que bailaban los bailarines, hombre y mujer, se proyectó una parte del génesis en la parte en la que Dios crea la tierra y ahí termina creando al hombre y a la mujer y mientras había música en directo y dos personas cantando también en directo. Qué bien. Todo hecho con un extremado cuidado maravilloso. Es que fue maravilloso. Qué bien, qué gozada, qué gozada, eh. Y entonces tenéis dos más que os quedan para este año, ¿no? El segundo va a ser en abril, el 6 de abril, al inicio de la cuaresma y este se centra en la misericordia, en la mujer creada para la misericordia y ahí lo que intentamos es profundizar en la sanación de las heridas de las mujeres. Entonces, Esperanza, ya el segundo será antes de Semana Santa, que es de la misericordia, que me parece precioso. Este es de abril. Eso. ¿Y el tercero? El tercero es a principios de junio. Ahora mismo no recuerdo la fecha, si es el 15 o así. Siempre se celebra en sábado. Y ese es en Torrijos. Y es alrededor de la mujer evangelizadora. Las mujeres siempre somos portadoras del evangelio y lo llevamos allá donde nos movamos por la vida. Vamos proyectándolo. Y entonces se trata de reflejar eso en esa reunión. Qué bonito. Pero qué bien pensado. Este equipo de coordinación es el que lanza los temas, el que organiza la revista, no me imagino. ¿Cuántas sois en ese equipo? Pues mira, aparte de don Miguel y don Emilio, está la coordinadora del proyecto, Silvia, ella es profesora. Luego está Pilar Gordillo, que es experta en arte. Está Nuria Rivas, que es arquitecta y también tiene una sensibilidad súper especial para esto de la belleza y el arte. Y esto yo, que soy enfermera, no tengo nada que ver. Hombre, eres mujer y transmisora de todo, comunicadora. Yo a veces siento que no sé qué pinto aquí, cuál es mi función, pero bueno, confío en Dios y Él me guiará. Dí que sí, que bien, desde luego lo hace, ya se ve. Y cuéntame que esa ha sido muy bien acogido porque eso de que haya 250 mujeres en el primer evento que organizáis es mucho, porque no habrá tantos en la archidiócesis tantas personas. ¿De qué edad a qué edad comprenden? Pues hemos pensado que podría ser a partir de los 16 años. Más jóvenes no porque no captan todo lo que se está impartiendo y hacia arriba no hay límite. Todo lo que quiera. Claro, me imagino que es tan enriquecedor incluso lo del comentar la revista con esos temas que te dan profundidad. Ayudan a la vida cotidiana de cada mujer, ¿no? A sentirse especial para Dios y para la iglesia siempre, ¿no? Sí, una de las cosas que buscamos es el tener en cuenta ahora que actualmente parece que lo más es ser una ejecutiva agresiva y autosuficiente es un poco reconocer la labor de otras mujeres de la que no la conoce nadie y está en su casa cuidando de la familia o cuidando de los padres de las monjas que se dedican a orar en el convento y no salen de ahí. Es un poco reconocer a todas y cada una de las mujeres y darles a entender que Dios tiene un plan para cada una que nos ama tal cual somos y que Él siempre nos cuida y nos querrá independientemente de cómo desarrollemos nuestra vida con respecto a Él. Oye, lo que veo es una contraposición enorme con el objetivo bueno, con la feminista actual, ¿no? ¿Qué diferencia de planteamiento? Porque no lucháis contra nadie No. Ni contra el hombre mismo, ¿no? También me imagino El planteamiento no es una posición de antagonismo con el hombre es una posición de complementariedad es decir, las mujeres aparte de los individualismos que pueda haber de las cuestiones de cada una las mujeres por norma general somos comprensivas somos afables somos tenemos una especial sensibilidad para captar las necesidades de las personas que nos rodean somos sensibles y esto no quiere decir que todas tengamos que ser así ni que por ser así no podamos estar a la par que los hombres los hombres y las mujeres somos complementarios y gracias a esa complementariedad somos todos muy capaces de hacer un montón de cosas muy estupendas y muy maravillosas y no hace falta que se confunda uno y que se mimetice con el otro para poder ser una persona plena y capaz es un poco el decir tienes todo el derecho del mundo a ser como eres y no tienes que ceñirte a un papel que te da la sociedad claro porque la dignidad de la mujer es completísima igual que la del hombre claro y no hay nada y bueno por ejemplo me imagino que también tocaréis en un futuro también lo que es la maternidad ¿no? lo grande que es poder ser madres sin ser como una carga ¿no? que hoy se plantea como una carga porque nosotras somos las que tenemos que llevar a una sociedad y no los hombres sino que lo enfocáis de otra manera me parece ¿no? sí le damos especial importancia a la maternidad porque es una forma de ser custodia de ese evangelio las mujeres ya sea con respecto a nuestros hijos o a los niños que nos rodean las profesoras bien lo saben que tienen muchos hijos entre comillas queremos siempre dar un ejemplo a estos hijos y damos el ejemplo de ese evangelio que queremos llevar a cabo en la vida diaria en el día a día se trata de dar un ejemplo en positivo no hacia lo negativo que supone pues esa percepción que hay hoy en día de la competitividad y de de esa agresividad del feminismo que hablábamos de yo no creo que que una tenga que defender una idea de forma belicosa no me parece que sea la forma de ensalzar el valor de una mujer no hace falta pisar al hombre para que una mujer sea perfectamente válida y capaz de alcanzar lo que se proponga claro oye nos quedan dos minutos si quieres recordar algo o invitar porque hombre a mí me me seduce la idea de poderme meter en vuestra página web y poder un poco eso leer artículos que que tiene en la revista o o asistir a lo mejor a algo alguien que nos esté viendo o oyendo a lo mejor dice oye pues a mí me gustaría para el 6 de abril que estoy por allí ¿no? en Toledo que es tan famosa la Semana Santa también ¿se puede asistir de cualquier parte de España? Sí nos vamos a echar no pasa nada claro que sí sí las mujeres están invitadas es otra cosa que queremos ensalzar somos compañeras y no tenemos que ponernos zancadillas por la vida está genial tener un momento de tranquilidad y de compartir con tus amigas con tus hermanas con tus madres tus hijas tus compañeras el hecho de vamos a ser mujeres tranquilas y serenas yo quería que me me has contado fuera de micrófono antes una cosa muy bonita del evento que tuviste y como fue emocionante el remate con la Hora Santa en el rato de adoración fue muy especial bueno al principio mientras la capilla diocesana estaba cantando una de las sores que pertenecen al colegio donde hicimos este encuentro dedicó unas palabras totalmente conmovedoras mientras mientras el Santísimo era expuesto pero luego uno de los sacerdotes tomó la custodia y bajó del altar y fue repartiendo la bendición con el Santísimo en las manos a todas las mujeres que estaban allí presentes entonces se hace súper especial el que Dios se acerque tanto a ti el que lo tengas tan 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 cerquita escuchando las voces magníficas de estas mujeres fue algo muy muy especial y la verdad es que a muchas muchas se les saltaron las lágrimas pues gracias por habernos hecho partícipe de esto que habéis comenzado y bueno ya os seguiremos muchas gracias a vosotros por permitirnos contarlo y por difundir este proyecto sin nada más que deciros con esto quedamos muy satisfechos y adelante nos meteremos en la página web con esto hasta el próximo programa